Hola amigos de Cine en Español, los saluda Gabriel Sama y hoy estoy aquí con un invitado muy especial. Nicolás Sama. Es mi hijo menor, Nicolás Sama, y hoy lo invité a Nicolás aquí a nuestros estudios porque nos llegó esta caja muy especial de los amigos de Lego para celebrar el 50 aniversario de la llegada a la Luna y es un set con 1087 piezas que se llama ¿cómo? El Apollo Lunar Lander. Y como Nicolás siempre ha sido el mejor en mi familia para armar los Legos pues lo invité aquí para que nos muestre a detalle cómo se arma este set de Lego. Primero les quiero enseñar lo que tiene por dentro. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, finalmente, aquí está el producto final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en armar el módulo lunar del apolo 11 recordemos que esta solamente fue la pieza final que llega a la luna con dos de los tres astronautas que fueron bus aldrin y neil amstrong y las palabras célebres de neil amstrong cuando fue el primer hombre en pisar la luna pero antes de pisar la luna lo que mandaron decir a houston fue el águila a aterrizado que fue justo cuando llegó la nave a la superficie lunar y tú cómo describirías es un set fácil o difícil de armar pues un poquito más difícil pero es que toma mucho tiempo no es que sea demasiado difícil es que hay muchas piezas entonces sí sí toma tiempo bueno recordemos que el 20 de julio va a ser el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna y aquí tenemos uno de los sets no es el único set dedicado al apolo 11 es uno de los sets este es de la del módulo lunar el águila que fue la nave que llevó a los astronautas estadounidenses a la luna el 20 de julio de 1969 yo soy gabriel sama con nicolás sama y esto es cine en español